¿Cómo estás, Juan? Bien. El tema de Oguel Rey, por supuesto, que sigue causando... Hasta los centros de madre ahora toman partido en el tema, ¿no? O sea, apoyan a uno o apoyan al otro. Que el vicepresidente dijo esto, que el vicepresidente dijo lo otro. Pero que hubo un problema, lo hubo. Está clarísimo. Y yo se los voy a contar. A ver. ¿De acuerdo? Todo parte con el futbolista, el ecuatoriano, que ese es el tema, es un tipo de un, por decirlo de alguna manera, de un frondroso prontuario en anteriores equipos donde no se había portado bien. Es de esos que confunden la noche por el día y duermen a deshora. Que quizás pueden triunfar en el fútbol japonés, porque aquí es de noche y allá es de día. Lo mismo pasa con el técnico. O sea, tampoco... O sea, tú puedes decir, mira que yo soy un fenómeno cuando en tu vida de futbolista no lo fuiste. O sea, la gente se acuerda. Todos nos acordamos de uno o de otras cosas. Entonces, este viene al club y en una práctica, supuestamente este llega tarde y supuestamente habría llegado con algún tufito extra. A lo que Valdivieso lo dicen que delante de todo les había dicho este tipo es el que nos está fregando el trabajo. y lo metió en el lío. Entonces, los jugadores reaccionaron contra él, entendiendo que todo el mundo se saca la infundia, laburando para buscar un objetivo. Entonces, de ahí dicen que comenzaron los problemas. De ahí es que se da el tema del chaleco, que le dan el chaleco, no se lo quiere poner el chaleco, y está. Este es el plantel que tiene Diestrón, es que participó activamente del problema. ¿Por qué activamente? Porque dicen que Valdivieso había solicitado apoyo a sus futbolistas de no ingresar al terreno de juego si es que jugaba el ecuatoriano. Y ahí es algo que a mí no me cierra. O sea, Valdivieso es el único que determina quién va a la cancha y quién no va, porque él es el técnico, el que hace la planilla, su cuerpo técnico... Eso es teoría. No, no, es la verdad, gringo. Pero ¿y por qué dice entonces me están imponiendo...? Él sugiere que le están imponiendo a alguien. Él sugiere, tú lo has dicho. Ya. Sugiere. ¿Y no es verdad eso? Por lo menos, ahora se van a iniciar las investigaciones del tema. Entonces, hay un grupo de futbolistas del club que está dispuesto a declarar que Valdivieso le solicitó a él, a ellos, que no ingresaran al terreno de juego si es que entraba el ecuatoriano. Pero él fue el que lo puso al ecuatoriano, para empezar. Segundo, hay parte del cuerpo técnico que está dispuesto a declarar lo que dicen que hizo Valdivieso. O sea, aquí el tema fue que alguien se equivocó. Alguien dijo que la orden era ir para atrás, cuando esa no era la terminología adecuada. Él habría dicho que los jugadores no ingresen al terreno de juego, a modo de presión, para que de una vez por todas el ecuatoriano lo voten. ¿De acuerdo? Y ahí volvemos al tema de los manejadores de futbolistas, que hay uno que tiene siete, el otro que tiene tres. Hay algunos jugadores que no es que vayan a ir a declarar en contra del club, prefieren no declarar, pero prefieren no declarar en contra de Valdivieso, porque tienen miedo que se puedan encontrar mañana o pasado con Valdivieso por allí dirigiendo. Y Valdivieso es de lo que no se olvida. Y ya le han hecho una lista interminable de jugadores que él los bajó y no los dejó jugar y tuvieron que cambiarse de club y hay algunos que no jugaron más. Especialmente jugadores extranjeros. Hay una fobia, ¿no? Relacionada con el tema del futbolista extranjero. Entonces, esas son las partes que están enfrentadas hoy en día. Ahora, Tufiño se agarró a sopapo con el vicepresidente. Tufiño, que es el asistente técnico de Valdivieso. Dice que habría recibido un gesto de parte de alguien y le brincó al vicepresidente que estaba en el vestuario. El vicepresidente dice que él lo sopapeó, este, y Tufiño dice que él lo sopapeó. Así que no se sabe quién ganó. Claro. Pero que se sopapearon o se sopapearon. Se sopapearon, entonces tiene que haber algún motivo. ¿No le parece? Y ese es el motivo. O sea, hoy en día todo el mundo ha tomado partido de, no es broma, hasta los centros de madre, apoyándolo a Valdivieso, que la gente no debió haber hecho esto, que no debieron haberlo hecho lo otro. Pero yo creo que ese es uno de los caprichos de Valdivieso, ponerlo a Chumacero. Chumacero ya no juega nada. Otro de los caprichos que tiene Valdivieso es ponerlo a Galindo, que tampoco te aporta nada. Y sin embargo, tenés un jugador como Reyes, que es un crack, y no lo pone, pues no le da la gana. O sea, esos son los técnicos que confabulan en contra de su rendimiento y su equipo. Si yo soy el técnico de mi equipo, trato de ponerlo mejor, ¿no le parece? Seguro. Ahora, si el ecuatoriano llegó chupado, es mal tipo, bótenlo o mándenlo a la reserva a entrenar. Creo que lo hizo Valdivieso en algún momento. Sí, pero ¿por qué termina jugando el tipo en el último partido? Y las estadísticas... Se lo impusieron a Valdivieso. Pero ¿quién se lo va a imponer por Gringo? El empresario del que tú hablas. O uno de los empresarios. Pero es que el técnico si no lo quería poner, no lo pone, Gringo. Claro, si no me voy, ahí sí yo me voy. Si a mí me van a imponer, si no, no soy técnico, pues no. Pero más o menos. Eso es lo mismo que tu equipo de trabajo, tú lo pones, ¿no ves? Cierto. Entonces, no le vas a traer cualquiera. Si tienes uno que juega mal, ya es responsabilidad tuya también. Si no quieres aguantar, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que tiene. Ahora, va a haber una investigación. ¿Por qué Olway lo va a demandar a Valdivieso? Al Tribunal de Resolución. Ya. No, no, al Tribunal de Justicia Deportiva lo va a demandar. ¿Bajo qué acusación? De haber ido para atrás. No, es que la palabra no es haber ido para atrás. De acuerdo, de acuerdo. Digo, no haber querido que el equipo entre a jugar. No, haber solicitado apoyo de parte de sus futbolistas para no ingresar al terreno de juego y causarle un daño a la institución. Así no va de fácil. Ese sería el motivo. Es más, si revisamos el partido, Olway de local con Aurora llegó dos veces. ¿Te puedes dar cuenta? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, las apuestas estaban 21. Se hacen muchas cosas que te pueden generar dudas y suspicaciones. Pero ahora resulta que aparece uno apoyando, aparece el otro apoyando, aparece el otro y bueno, vamos a ver qué va a determinar el tema. ¿Cómo Godoy llega a una suerte de hervidero? Porque la situación no debe estar fácil, el camarín debe estar pesado, en fin. Complicado. Dividido, cuando menos, la dirigencia en cuestión, etc. Valdivieso, que me imagino tampoco se va a quedar de brazos cruzados, capaz que él también inicie una contrademanda, no sé, vamos a estar atentos. Yo creo que Valdivieso, si es que hace algo, va a iniciar una contrademanda en contra de personas, en contra del vicepresidente, que fue el que afirmó las cosas. Porque el resto de la directiva no ha dicho absolutamente nada. No hay un comunicado oficial de la directiva. Y el señor Valdivieso tiene un contrato en el cual dice que si el club quiere rescindir, debe pagar dos meses de sueldo. Entonces le pagan dos meses de sueldo y hasta luego. Por ejemplo, aparece Verdeja, el de los directores técnicos, diciendo que es hora que se le haga un contrato así como se le hizo a Faridia y que se respeten. Mira quién habla. La última vez que dirigió ese tipo, dirigió a Diestrongue. Estuvo 38 días dirigiendo al club y cobró todo el año. O sea, a ver, con qué moral te puede dar cuenta. O sea, y después no dirigió nunca más. Por algo no dirigen, ¿me entiendes? De acuerdo. Ese es el gran inconveniente que hay. Llega Pablo, ¿no? Esto tú lo dijiste ya ayer, lo adelantaste. Lo que pasa es que le han puesto un poco de paño frío a la cosa. Ya se despidió de Vinto. Entonces yo creo que debe llegar aquí el fin de semana. Además no hay fútbol este fin de semana. Eso ha coincidido. Villegas va a manejar el equipo mientras tanto. ¿Qué Villegas? El hermano de Eduardo, es el técnico de las inferiores. Oscar. Oscar, que ya dirigió Bolívar en alguna oportunidad, estuvo en primera división dirigiendo Aurora. vamos a ver a ver qué es lo que pasa. Hasta que llegue hasta que venga Godoy. Esta mañana hacíamos un juego con la calecita de Loloes porque vienen, van, vienen, van, vienen, van y nosotros decíamos si eventualmente le llega a ir mal a Godoy, fija que vuelve Sebastián Abreu. No, no, yo creo que ese no, ese es muy malo. No sabemos. Ese no, no tenía ni idea. Lo que pasa es que a Pablo lo echaban a principios del año, el 26 de enero lo rajaron diciendo que era... Sí, pero es que Pablo también cometió muchos errores. O sea, y es más, se creía ya el gringo González. Escuchaba una cosa, pero digo, ¿cómo en siete, seis, siete meses cambia la... Pero es que eso, eso es lo del director técnico. De un equipo los votan por malo y a los 20 minutos lo contratan en otro por bueno. Es muy curioso. Y al poco tiempo lo echan por malo. Claro, otra vez, y otro lo vuelve a tratar. Y si no, se lo llevan de comentarista a Tigo. Y ahí están. Entonces, de allí, hay, en la compañía de cable hay comentaristas que son los técnicos, hay comentaristas que son los empresarios. Entonces, ¿quiénes juegan bien? El futbolista del empresario que comenta. A estos los llevaban y cuando estaban allí de técnico, perdón, de comentarista, decían que este era malo por este, malo por esto, y esto, y esto, y esto. Y después tienen la oportunidad de dirigir y resulta que les va para el pongo igual. Entonces, una cosa es de boca y la otra es hacerlo. El problema, por ejemplo, dice la gente, ¿por qué no dirigís vos a mí? ¿Qué tal que diriges a la campeón? Y después me la crea. Ese es el problema. Por eso no quiero dirigir. No, por supuesto, está claro. En eso estoy contigo. No, además, si yo a mi madre pues la estimo y la quiero, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Está claro. Igual que ser árbitro, ¿no? No, ni hablar. La barbaridad que te gritan de tu pobre madre, ¿no? Tremendo. Bueno, se inaugura el Coliseo de Blumen este viernes. El Club Blumen informa a sus asociados e hinchadas en general que este viernes 23 de septiembre se estará recibiendo de manera oficial el coliseo que fue construido en instalaciones de la sede del Club mismo que fue financiado por la unidad de proyectos especiales UPRE por un monto de 4.461.764 bolivianos con el objetivo de potenciar nuestra infraestructura. Esta obra estaba pendiente de la entrega porque tú sabes que se fue el Evo y vinieron los otros guachos. Entonces, se paralizaron todas estas cosas y hoy se los está entregando. Cuando se dice unidad de proyectos especiales se refiere a la UPRE a Evo Cumple Evo Cumple el presidente Evo fue el que les dotó de este coliseo hermosísimo bello es más les hizo también una residencia para los futbolistas donde albergan alrededor de 150 futbolistas allí mira yo no sé pero yo me imagino que al ex presidente del Estado de la República tendrían que invitar a la inauguración de este viernes pero no fue Blumen el que le dio la espalda a la Copa Evo que no quiso mandar a su equipo pero a eso voy ¿te puedes dar cuenta? Curioso no, curioso malagradecido a ver les ha dado esto les dio las viviendas para que allí los futbolistas que vienen puedan descansar allí es más el equipo de Primera División concentra allí y después le dieron la vuelta a la espalda esa es la obra que Evo les obsequió bueno el país pero todo por la iniciativa del señor presidente por decisión del presidente claro así como le dio a los de Wittermann él asume el costo que tenga esto las críticas los cuestionamientos eso se los ponía en la espalda Evo los de Blumen calladitos todos no, los millonarios todos los popes en ese momento cuando era presidente lo invitaban lo invitaban se sacaban fotos con él y después la primera vuelta bueno es propio esto y salgo a colación por ejemplo el tema de la haberla invitado a la señora Áñez a la fiesta de la gobernación sabiendo el problema que tiene la señora yo pregunto todos esos alcahuetes que gobernaron con ella alguna vez vinieron a declarar a favor o en contra de ella en los juicios nunca vinieron o hicieron alguna huelga de hambre para posibilitar algo en contra de esa mujer nadie entonces es normal que reaccione así esto o sea son malos tipos mirá lo que te estoy diciendo ¿no? me van a dar con un fierro pero es verdad o sea si vos fuiste parte fuimos parte los dos de algo y si yo tuve la mala suerte de caer en problemas por lo menos defenderme cierto o sea no te escapés lo mismo le hicieron a la Sabina ¿te acordás? la que era gobernadora de Sucre Sabina Cuellar pero claro la Sabina era el hermano ¿cómo se llamaba? la mujer de Brad Pitt la flaca simpaticona esta Angelina Jolie la Angelina Jolie era un piojo tuerto al lado de la Sabina la invitaban a la fiesta la invitaban para el 24 la invitaban aquí la pobre entró en un problema de desgracia no le sirvió más y no la invitaron más ahora la mujer sigue vendiendo lo que siempre hizo con su venta en un mercado y nadie le da bola ¿te puedes dar cuenta? sí es así bueno usted estuvo alguna cerca por ahí el tema político y esto es es increíble es una pena pero en este caso del deporte yo creo que mínimo un gesto de gratitud para con quien te ha ayudado a hacer una cuestión así tan evidente además no es que te ayudó con unos pasajes o te regaló unos buzos te hizo una infraestructura que está ahí que hubo un pasaje por ejemplo el otro día el bombón en Cochabamba el alcalde se llenó la boca hablando de que había ayudado a tantos deportistas hermano las chicas del voleibol de playa no tenían un peso para ir a Asunción del Paraguay y tenían que ir a disputar allí el espacio para ir a una copa del mundo no les dio ni las recibió hermano yo les regalé dos pasajes para Asunción Santa Cruz Asunción se los regalé para que vayan y clasificaron al mundial mira entonces los políticos cuando les conviene no es que dicen que nosotros los periodistas somos los cometeros los que andamos detrás de los directivos los que andamos pidiendo pasajes nosotros al revés si podemos regalar regalamos les regalé dos pasajes esos cuantos son mil mil trescientos dólares más o menos para un estado es un pelo al gato para un gobierno municipal yo me perdí ese viajecito que pude haber ido de vacaciones que se llevó unos días a Asunción hablando de viajecitos de quienes viajan de gracia no sé si tienes el dato de la delegación que ha viajado a Francia para enfrentar a Senegal hay números que no me cuadran saber que son más de 40 personas las que han ido y son creo yo 22 jugadores los que deberían habilitarse para un partido espérame ahí tengo la foto esa es la foto cuando el presidente les entregaba el coliseo ahí está Tito Montaño que tú lo conoces era ministro de deportes en ese momento me imagino un tipo extraordinario muy buen tipo mi amigo gran jugador de fútbol de Strong de Bolívar experto en tobillos ajenos así es era de los rudos ahí está el momento en que le entregan el coliseo en ese momento ese era el presidente de Blumín y Evo presidente Evo presidente por eso que se lleva la manija que le dan ahora no le dan mira esas son las instalaciones esos son los dormitorios que se les entregó a Blumín a los millonarios de Santa Cruz a Aurora se le dio lo mismo se le hizo lo mismo a Aurora a Oriente no le regalaron nada porque Oriente no tiene pues un pinche terreno en siquiera te voy a contar lo de Oriente del terreno que tiene bueno Bolivia Senegal pasan los años y Marcelo Moreno Martín sigue míralo de un proceso lo estamos teniendo en el proceso de César Farías ahora en el proceso de Gustavo nosotros lo tenemos y eso es importante porque el recambio tiene que verse dentro de la selección ustedes seguramente lo van a ver nosotros lo que estamos aquí a más tiempo también y la experiencia cuenta muchísimo en lo que en lo que es eliminatoria en lo que significa jugar contra selecciones importantes entonces esa mezcla yo creo que suma y es muy positiva se sabe que Gustavo no va a estar en el partido pero habló con ustedes con vos particularmente ¿qué les dijo? ¿qué espera de este partido? no va a estar presente pero va a estar mirando y todo lo que vos haces en los entrenamientos en la concentración él seguramente lo sabe y bueno hacer las cosas bien para seguir siendo convocado porque lo más importante es dejarlo todo por la selección y bueno eso es lo que queremos todos los jugadores agradar hacer las cosas bien y darle esa alegría al hincha que es lo que lo que todos nosotros queremos pero propósito dar la alegría a los hinchas en el 94 ya estamos esperando cierto serán pronto 30 años ¿2004? 30 años ¿24? sí 30 años ¿no? y por eso que los que jugaron en esa eliminatoria creen que por el haber hecho haber estado sos mundialista hay que aceptarles cualquier tipo de barbaridad por ejemplo a Sánchez nadie le dice nada en Oriente porque no o sea ¿viste hermano? si hizo el único gol que hicimos en una Copa del Mundo o sea ¿te podés dar cuenta? o sea por eso es necesario que vamos rápidamente a una Copa del Mundo por eso para que nos desliguemos de toda esta casta de futbolistas que siguen viviendo de recuerdos ¿no? porque todavía siguen haciéndose partidos y siguen viviendo de los homenajes ¿te podés dar cuenta? 30 años después Oriente Petrolero el pasado fin de semana hicieron una caravana hacia los terrenos donde construirá su sede por medio de una fundación fueron los jugadores fueron los hinchas y ya hay un antecedente de esto ahora está involucrada una fundación antes o sea igual tú para ser parte de esto tienes que comprar un CDP más o menos un certificado de adhesión como hay en Die Strong para tener derecho y acceso ya en en anteriores oportunidades hace más o menos una cosa de 30 años atrás si no es un poco más Oriente Petrolero vendió acciones para una sede campestre que después el banco se quedó con la sede preguntar si devolvieron un mango a los que compraron la acción ¿devolvieron un mango a los que compraron nadie? costaba creo que 150 200 dólares que costaba la acción yo me quedé ahí con un cartón lo voy a buscar este fin de semana entonces allí están ¿eh? ¿cuál es la idea? ¿qué van a hacer acá teóricamente? ¿su sede deportiva? porque Oriente no tiene sede ¿queda lejos del centro? digamos ¿en qué lugar? Camino a Guarnes por detrás del aeropuerto yo no sé en qué forma los han comprado en Cotoca ¿no? de esta vez Cotoca o sea ¿tú qué ves en esto para terminar de entenderlo? ¿es un déjà vu digamos? ¿va a pasar lo mismo que la otra vez? no, no yo no puedo decir que va a pasar lo mismo no, qué sé yo estoy preguntándote por eso ¿no? ¿cuál sería? ahí está es un lindo lugar no, no ese es el camino entonces claro que va para para Cotoca la verdad que yo no no sabía dónde estaba yo sabía que era porque en principio les iban a regalar o les iban a dar o no sé cómo era que está muy de moda el tema de la nueva Santa Cruz entonces mientras más la cantidad de cosas que le puedan acercar a esa ciudad del futuro pues esto iba a ser mejor pero finalmente mira que se fueron por allí esperemos esa va a ser la sede social ¿qué tiene que ver la fundación? es la pregunta ¿por qué lo hacen de fundación? para que no te caiga la renta ah ya entiendo para que no te caiga impuesto porque es de una fundación es decir sin fines de lucro ahora hay una cuenta regresiva dice quedan nueve días para cerrar esta campaña o sea cuál es la campaña aportas 350 bolivianos 50 dólares y eres miembro vitalicio miembro vitalicio del club de la institución y con eso tienes derecho a gozar de los beneficios hay algunas cosas hay algunas cosas que no no las agarro todavía voy a preguntar habría que sería bueno averiguar pero esta es una buena idea en principio no no es bárbara que tengan infraestructura los clubes porque no está Oriente Petroleros no tiene infraestructura tiene una cancha en el barrio de San Antonio claro que está que ese es un terreno de la de la dirección departamental de deportes de la gobernación ya entonces está en un comodato allí correcto es más ese terreno pertenece a la parroquia el cura creo que hincha de Blumin ahí ya está entonces ¿qué es lo que pasa? cada cierto tiempo los pobladores del sitio tienen derecho a ocupar las instalaciones del club claro porque no es el club claro en cambio lo de Blumin si es de Blumin estás hablando de un club que tiene más aproximadamente 70 años de vida ¿no? no tiene del 50 ah sí del 50 y espérame a ver 54 tiene 60 pronto 70 el año que viene no 68 para si yo soy el 54 ¿qué te pasa? bien bueno veremos averiguaremos ¿no? yo me comprometo la próxima semana lo que yo no había averiguado porque como dice que van a hacer en un sitio que van a hacer en otro sitio que van a hacer esto y al final no hacen nada es que uno no les cree pero ya está bien hay que averiguar del tema ese es el tema de Oriente Petrolero perfecto en fin quiero compartir contigo y con la con los televidentes y las televidentes esta imagen que pues se ha hecho viral si en las redes sociales se ha conocido ¿se acuerdan ustedes del caso de este joven yudoka que con el propósito de poder participar en un torneo internacional vendía sándwiches y refresco pues bien ha aparecido un caso semejante esta vez en la disciplina del karate perdón me acaban de avisar mis compañeros es equinoccio de primavera lo que estábamos observando no es solsticio es equinoccio gracias a Lucía también que nos hizo la corrección lo iba a decir un poquito más adelante en efecto te la gané hermano perdón te la gané si bien bien no sé si escuchaste viste esta esta historia si leandro subirana es como se llama este muchacho que tiene la intención de ir a participar en un mundial de karate y para eso para reunir los fondos que le permitan hacer esta intervención se ha dedicado a vender waffles y refresco ahí está vamos a escucharlo a él este es el video que él ha colgado en las redes ahí lo tenemos escuchen hoy fuimos a la facultad de economía de la gabriel conocimos a leandro estoy regalando fondos para poder competir en el campeonato mundial de karate en tu día y para eso estoy vendiendo waffles proteicos saludables junto con su refresco de limonada a 10 bolivianos después de una demostración decidimos apoyarlo ese es el caso de leandro subirana no sé si tenías el antecedente si lo escuchaste lo viste lo que pasa es que ya esto se hizo normal o sea siempre vas a ver en la plaza de Santa Cruz hay unos que están vendiendo empanadas porque van a ir a un campeonato ya está aquí igual en todas partes ya se hizo normal que la gente salga a vender algún producto porque tiene que viajar a algún sitio el problema es que y usted lo debe saber mejor que yo es un tema que tiene que ver en cuanto a la organización de los recursos de los temas de los recursos las alcaldías tienen de acuerdo a ley un presupuesto que tiene que ver con el porcentaje de su POA y que además tiene que ver con los recursos que generan los hidrocarburos esa cantidad de dinero creo que es el 3% de las alcaldías sirve para que las alcaldías doten por eso que existen las asociaciones municipales entonces las alcaldías dan una cantidad de dinero porque ¿qué es lo que tiene que hacer la alcaldía? la alcaldía tiene que dar educación porque el gobierno le traspasó esa obligación tiene que hacer preocuparse de la parte recreativa del ser humano entonces para eso la alcaldía tiene fondos cuenta con dinero la gobernación tiene presupuesto más alto porque tiene además dice la ley para construcción de infraestructura infraestructura y además para la representación en los campeonatos entonces la gobernación es la que tendría que darles dinero a estos deportistas para que representen al departamento porque primero representan al departamento y después representan al país ahora el estado plurinacional se preocupa de los deportistas de élite que no son más de 30 a esos les genera un sueldo que se lo ¿te acuerdas que se hacía con la cervecería? si, los tuncas ya entonces eran mil dólares que les daban por mes entonces allí es que se genera y el viceministerio tiene una cantidad de dinero por supuesto mucho menos porque este gobierno recortó hizo desaparecer el ministerio de deportes y lo asoció como era mucho antes al ministerio de salud entonces le quitaron los recursos al ministerio de deportes entonces la plata se hizo menos entonces esos son los que le dan dinero a los deportistas para que nos representen entonces esas son las tres instancias que tiene de acuerdo está bien digo recuerdo la intervención que hizo Cielo Beizaga que es la viceminista de deportes justamente cuando se conocía el caso del judoka que vendía sándwiches y refrescos para ir al campeonato pregunta ¿se podrá replicar esto? ¿será un caso parecido? ojalá se pueda ojalá sería bueno que si eventualmente se trata de un deportista que está bien preparado que tiene condiciones como para ir a representar dignamente a Bolivia en el mundial de karate en Turquía como él plantea en su video pues quizás correspondería pero ahí volvemos otra vez a un tema las federaciones reciben dinero del estado y resulta que cuando las federaciones sus presidentes no terminan de rendir informe pues si yo te doy 100 pesos tú tienes que rendir de los 100 entonces te congelan ese es el problema de repente el karate debe tener algún inconveniente y no debe permitir que reciban dinero estos porque estos reciben dinero para directores técnicos para campeonatos es interesante la gente a veces se queja fíjate que yo no comulgo muchas cosas con la señora viceministra la jovencita porque yo creo que no está haciendo bien su trabajo yo creo que podría ella hacer muchas cosas o sea no la estoy defendiendo a ella en esto pero digo que el estado tiene los recursos que tiene entonces los tiene de una o de otra manera que tratar de que alcancen pero la gobernación tendría la obligación de procurarle darle los boletos al chico ojalá que se pueda ojalá que se pueda ojalá ojalá que sí equinoccio de primavera y otra más me acaban de mandar esa de la papa esa que hicieron allí en en Cochabamba sí qué te dijeron me dicen no que aquí hay y que es más rica aquí también hay eso dice con silpancho huevo salchicha o tortilla igual vale cinco y seis bolivianos dónde ah no te dijeron esa es información estratégica ¿te das cuenta? bueno ya es hora de cerrar el programa una hora me soplo aquí oye la lampe puntero eso no te gusta pero bueno en fin lo dejamos ¿por qué no me va a gustar? no sé qué sé yo y lo que pasa es que yo no soy hincha tristico tucumano tengo cara de tucumano no pero no sé cómo será la cara de los tucumanos pero digo son morenos cabecita negra sabemos algunos que no mira fíjate en mi caso pero tú no eres tucumano soy hincha del tucumano que es lo mismo los tucumanos nacemos donde queremos como diría el gran yo tengo un amigo que le dicen tucumano porque es tuclo de la mano no sigas no sigas ya y es mi padrino además un buen tipo no seguro un hincha de estroida es un fenómeno sí bueno es mi padrino elizabeth padrino de qué no de bautizo de bautizo yo me bauticé hace 38 años mira fuiste caminando a que te bauticen no no que caminando como algunos jugadores africanos ya estaba viejo ya los africanos tenía 30 años cuando me bautizaron 30 años y te bautizaron mira bueno otro día lo charlamos claro porque bueno nos vemos el sábado a la 1 de la torre juega Bolivia nosotros vamos a estar en la radio desde las 12 transmitiendo si Dios quiere la Virgen ahora si no lo transmite nadie por la televisión sabe como lo vamos a inventar va a ser buenísimo va a ser buenísimo y Mojocoya transmitimos el domingo ah bien 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 juega Mojocoya con Destroyers a qué hora a las 3 desde Camargo desde Camargo a las 2 de la tarde qué maravilla están todos que se mueran por ahí quién pudiera ya nos invitó el alcalde no seguro pues ahí se tratan con mucho cariño dale Juan un abrazo nos estamos viendo vamos a hacer la pausa la última 11 con 15 minutos